¡Ahí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Está conmigo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Estás muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí hay cohetes! ¡Suscríbete! ¡Aquí hay cohetes! ¡Está atacando! ¡Eso! ¡Disparado a matar! ¡Elizabeth! ¡Claro! ¡Ábrelo! ¡Voy! ¡Larga vida, Daisy! ¡Estás muerto, cerdo! ¡Estás muerto, cerdo! ¡Abrelo! ¡Sacarme ese cerdo! ¡Munición! ¡Cógela! ¡Claro! ¡Los mataré a todos! ¡Ahora mismo no tengo más! ¡Handiman! ¡Nos vemos si no! ¡Sacarme ese cerdo! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Es la del fin! ¡No! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Adelante! ¡Por supuesto! 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 ¡No! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Vamos a intentarlo! ¡Listo! ¡No! 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 ¡Vamos a buscar! Trenfamos que ir a casa de Comstock, Muga. ¡Volvamos a la calle! ¡Ah! Fuerza la cerradura. Parece bastante fácil. Lo que me pediste que hiciera antes, en la tienda... No hablemos de eso. No. ¿Qué fue lo que te hizo esa cosa? Si volviera a capturarme, será mi muerte, David. O algo tan similar que no sabría distinguir. Un libro de claves. ¿Dónde estará el mensaje cifrado? ¡Ah! 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 Necesito ayuda con esto. ¡Ah! 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 Ya me siento mejor. ¡Ah! 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 ww ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Está obtido! Bien, como lo ha dicho. Deja que tirote el posto de visita el que no te hagan. ¡Cata a ellos! ¡Quemad las mansiones! ¡Somos la guadaña! ¡La causa es justa! ¡Puede disparar! ¡Dale! ¡Toma ya! ¡Genial! ¡No dejen de disparar! ¡No! ¡No te pidas, Booker! ¡No te pidas, Booker! ¡Nosito! ¡Suscríbete! 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 ¡Ayúdame con esta cerradura! ¡Ya voy! ¡Listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Es de los Lu3! Parece abandonada Toma, dinero. ¿Vale? Toma, dinero. Somos absolutamente reales ¿Cuál al culpable y al inocente? ¿Dónde es tu casa? Si no lo broteas tú, ¿quién te va a hacer? ¿No lo pierdan? Disparado a matar ¡Estás muerto! ¡Sacón! ¡No lo veo por aquí! ¿Qué comisión? ¡No tendrás ningún punto! Tiempo peligroso, medidas peligrosas, protege a tus mujeres y tu tesoro. ¿Cómo va a poder recuperarse la ciudad de esto? Quizás no debería. ¿Cómo va a poder recuperarse la ciudad de esta ciudad? Puede que las águilas de plata pierdan su valor, pero el oro, eso siempre vale. Vaya caries tenía el tipo. ¡Vamos! 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 ¿Sabes? No... No dejo de darle vueltas a ese sueño que tuviste. Nueva York arciendo. Y algo hay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siento que tu madre haya muerto. Creo que es mucho mejor que la mía. Ya sé que vives allí. ¿Podrías decirme por qué la torre está cerrada? La gente dice que es por el mal tiempo, luego por la viruela y después que estaba embrujada. Si es un secreto, prometo no contárselo a nadie. Tu amiga por correspondencia, Constance. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿El vestido? Ese trasto me ha confundido con mi madre Sus huellas dactilares no parecen hoy las suyas, Lady Comstock ¿No se encuentra bien? Esto no va a funcionar Yo creo que sí Tu madre ha muerto, Elizabeth Sí, creo que ya es hora de presentar mis respetos Vamos a donde está enterrada Ese es el cementerio donde está enterrada mi madre ¿A dónde vas? Vamos ¿Qué estamos buscando? Allí está Ábrelo Muy bien Es la tumba de tu madre La han conservado en una cámara estanca Con sus huellas dactilares entraremos en casa de Comstock Es tu madre Una madre que abandona a sus hijos no despierta muchas simpatías en mí Párate a pensar lo que estás haciendo Listo ¿Piensas abrir la puerta o tendré que entrar sin ti? Elizabeth Es ella ¿Qué tal, madre? Encerrada a cal y canto, ¿eh? Parece que tenemos algo en común tú y yo Lo haré yo No Lo haré yo ¿Ves, pequeña? Has decidido seguir a un falso pastor y te ha llevado por mal camino No te hago lo hago por amor Mi león no se coge al ver sufrir a su cachorra Pero la letra con sangre entra Si no me escuchas a mí Tal vez hagas más caso a tu madre Estoy... Elizabeth, te encuentras bien ¿Dónde sea, me dijo? Tienes que descansar un momento No Conseguiré esa mano Elizabeth ¿Por qué es un fantasma tu madre? No es Él me utilizó para alimentar ese artefacto Había un desgarro de algún tipo ¿Qué es un fantasma tuyo? ¡Esta es tu fantasma tuya! Está es tu fantasma ¡Esta es tu fantasma tuya! ¿Qué es un fantasma? ¡Qué es un fantasma! ¡Qué es el amor de la humanidad! ¡Para los muertos! ¡Toma, policial! ¡Quitas esto! ¡Se acabó! ¡No! 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 ¡Ya es Booker! ¡No! ¡Descansa! ¡Ey! ¡Cuando muertas! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Cinco! ¡Ella! ¡Genial! ¡No! ¡Una! ¡Ella de la gloria del corazón! ¡Uau! ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? Dios mío. ¿Ella es la fuente de mi poder? ¿Y cómo está? ¿Viva o muerta? ¿Por qué preguntas cómo? Cuando la pregunta jugosa es cuándo. La única diferencia entre pasado y presente... Es semántica. Vive, vivió, vivirá. Muere, murió, morirá. Si percibiéramos el tiempo como realmente es... ¿Qué razón tendrían los profesores de gramática para levantarse? Como todos, ella existe a través del tiempo. Está tanto viva como muerta. Y ella percibe ambas cosas. Encuentra este estado desagradable. Percepción sin comprensión. Es una combinación peligrosa. ¡Mira! Tiene ciertos asuntos pendientes. Hay que seguirla. Convencerla para que abra la puerta de casa de Colstow. ¡Vamos! 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 No, no, no. Hay un modo de hacerla entrar en razón. Tres verdades deberás descubrir antes. Verdades que en este mundo Comstock ha destruido. Ojalá uno de los dos pudiera alterar el tiempo y el espacio. Sería algo maravilloso, ¿verdad que sí? Son fantásticos. Algo no acaba de encajar con Lady Comstock. Ya me he dado cuenta. No, no lo entiendes. Este no es su sitio. He traído algo, pero no estoy muy segura de que fuera ella. No, no lo entiendes. ¿Qué es la anarquía? Sino un cuchillo en la espalda del profeta. ¡Rápido, seguidlo! ¡A por él! ¡Rápido! ¡Es el corazón del infierno! ¡Rápido, purificador! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, apos! ¡Rápido, apos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muerte a los tiranos! ¡Muerte a los tiranos! ¡Vamos! 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 ¡Llegó el momento! ¡Vamos! 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 ¡Saltrifícate por tus pecados! ¡Báñate en las llamas! ¡Cuidado de rendirse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El propétalo! ¡Sabe todo! ¡Suscríbete! 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 ¡Te cortaré en dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suplica tu muerte! ¡Ábrelo! ¡Claro! Cerrado. ¡Elisabeth! ¡No pasa nada! ¡Hecho! Delante de los hombres, el sargento me miró y dijo Tu árbol genealógico cobija algún que otro tipi, ¿no, hijo? ¡Esta mentira! ¡Esta calumnia! ¡Me había perseguido toda mi vida! Desde ese día, ningún hombre volvió a considerarme un auténtico camarada. Solo cuando quemé los tipis con las escuos dentro, me aceptaron como uno de los suyos. La sangre solo se compensa con más sangre. ¡Está cerrado! No parece difícil. Listo. Es un desgarro. Aquí hay algo. ¿Es que debería abrirlo? Toma, lleva tú esto. Si estáis muertos, saquen vuestra foto fúnebre. Sí, le hiciste una verdadera chacuza. Uno no espera que una foto de su propio cadáver... ¿Qué es realmente tan inerte? ¿Qué has querido decir sobre Lady Comstock con eso de que este no es su sitio? Es casi salvaje. Es como si fuera un reflejo de... No sé. ¡Rampo tirador! ¡Ten cuidado! No. ¡Ten cuidado! ¡Es que hay que hacerlo! ¡Suscríbete! 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 ¡A despedazar! ¡Necesito recargar! ¡No vas a оqueír, dislígame! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Sin supervivientes! ¡Te voy a matar! ¡Sin munición! ¡Te arrancaré el corazón! ¡He de recargar! ¡Deberás morir! ¡Sin munición! ¡Sin munición! ¡Te quieren muerto! ¡Sin munición! ¡Unirás a los humanos! ¡Estás muerto! ¡Sin munición! ¡Voy! ¡Irás al matadero! ¡Hazlo ya! ¡Listo! ¿Podrías abrir esto? No me llevará más que un minuto. ¡Hecho! ¡Sin munición! ¡Hazlo ya! 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 No, no, no. ¿A eso lo llamas pistola? Eso no es nada. ¿Crees poder forzarla? No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué tendrá que ver este lugar con mi madre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Te remataré yo mismo ¡Por ese cerdo! Unirás a mis humanos ¡Llegó el momento! 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 ¡Venga! ¡A por él! ¡Pelele fundador! ¡Pues no lo veo! ¡Estáis todos muertos! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡No! ¡Llegó el momento! ¡Llegó el momento! ¡Vuelve aquí! ¡Llegó el momento! 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 ¡Gracias! 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 ¡Genial! ¡Fuerte a los cerdos! ¡Necesito un cargador! ¡A nadie me impusas! ¡No, no, no! ¡Vas a sangrar, cerdo! ¡Necesito munición! ¿Quieres guardarte esto? ¡No, no! ¡No, no! ¡Malditos encosteros! ¿Y si cometo ese... ese sabotaje? ¿Todas sus patentes? Todas ellas, señor Fink. ¿Por qué tiene el profeta muertos a esos dos? Por lo mismo por lo que hace enterrada Lady Comstock, la niña. ¿Y por qué quiere que lo haga yo? Nadie más puede hacer que parezca un accidente. No creo que sea... la auténtica Lady Comstock. Creo que es... una combinación de su verdadero ser con mis sentimientos hacia ella. Explícate. ¿Estoy tan furiosa? ¿Con ella? ¿Y con mi padre? Creo que es ella, pero también tiene parte de mí. Ni siquiera estoy segura de entenderlo yo misma. ¡No te parí yo! ¡No! ¡No eres fruto de mi vientre! ¡No! ¿ me creí? ¡No! ¿O mí te par trước me van a explorar? ¡No eres fruto de mis gingeles! ¡No eres fruto de mi vientre! Gracias.